El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la decimoprimera Viena al ARPA que se celebra del 8 al 11 de noviembre en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, este año enmarcada en los actos de celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Cuyo objetivo es la celebración de unas jornadas muy intensas de divulgación, de puertas abiertas, pero también directamente dirigidas a los especialistas en el ámbito científico, académico de las empresas, en definitiva, de la economía del patrimonio en torno al patrimonio cultural, en torno a la importancia del patrimonio cultural, no sólo como elemento de identidad, de identificación, con nuestros propios rasgos extraordinariamente europeos, que se refuerzan de una forma muy especial en esta edición, sino también como recurso económico, muy vinculado también al territorio y, por lo tanto, a esos grandes objetivos de comunidad, de generación de actividad, generación de riqueza, generación de empleo y mantenimiento o fomento de la población. Juan Vicente Herrera ha destacado la dimensión europea que adquiere ARPA en esta edición y ha anunciado que además reforzará su proyección internacional. Yo quiero anunciarles una de las iniciativas que precisamente se va a fraguar, creo que el próximo sábado en ARPA, que va a ser la Constitución, con algunas otras ferias similares, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de una ciudad de Salzburgo o a la ciudad de Florencia, de una red europea de ferias del patrimonio. ARPA incluye una feria con 130 stands expositivos, un foro que ofrecerá más de 20 jornadas técnicas, un congreso internacional con más de 80 comunicaciones y una dimensión social con talleres y actividades culturales gratuitas para toda la familia. La Bienal ARPA cuenta con el patrocinio y el reconocimiento de la UNESCO.